En nombre de las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, países miembros del Grupo de Lima, y asimismo en nombre de las delegaciones de Australia, Georgia, Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, la República de Corea y la República Dominicana, con el fin de señalar que la aprobación del informe del Comité de Cerenciales no debe ser interpretado como un reconocimiento tanto de nuestros países al régimen de Nicolás Maduro ni de sus representantes destinados a esta conferencia. Cabe destacar que nuestros países no reconocen el régimen elegido de Nicolás Maduro en Venezuela y que a la fecha suman más de 50 los países en el mundo que han reconocido a Juan Guaidó como presidente y encargado de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador. También hay una declaración.